Y recordad, recordad que hay una fiesta, hay una fiesta el día 29, Pacta al Limán, en Alcorcón, a las 22 horas. Estarán pues todas las bandas que se puedan acercar por los hijos del rock. Repartiremos pues de todo, discos, camisetas, para estar allí una noche agradable y bueno, entre amigos yo creo. Y buenos músicos como los tenemos aquí.